Pando, 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 pando I got bras in the land Chase the door in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacy Báilame, yeah Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, yeah Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama No, 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 no